confía en dios él es el creador de todo tenemos la oportunidad de caminar junto a él confiando en que nos guiará y bendecirá con la renovación de nuestra alma y espíritu esta es la promesa de dios para nosotros no nos dejemos abatir por el pasado sino que confiemos en la nueva creación que él está forjando es una bendición o señor tu poder es incomparable has abierto todas las puertas que necesitaba en mi vida y me has dado la fuerza para enfrentar mis miedos abro mi corazón a tu presencia porque sé que tu amor siempre estará conmigo amén